Por cuarta ocasión, en 139 años de existencia, el Teatro Manuel Doblado nuevamente bajará al telón el 24 de julio. Esto con el fin de hacer obras de remodelación y se estima que así permanezca al menos seis meses. Era la noche del 15 de septiembre de 1880 cuando por las calles La Compañía, hoy Pedro Moreno, y Honda, hoy hermanos Aldama, llegaron una gran cantidad de carruajes para dejar a sus ocupantes afuera de la imponente construcción de fachada neoclásica, conformada por cuatro grandes columnas que sostienen una estructura triangular de cantera. Se inauguraba el Coliseo. Esa noche, el escenario se estrenó con interpretaciones magistrales de obras de Giuseppe Verdi y otros compositores a cargo de una orquesta sinfónica. Luego de esto, desde entonces y hasta la actualidad, ocuparían el mismo escenario muchos más artistas locales, nacionales e incluso internacionales. Aunque desde 1845 surgió la inquietud de construir un teatro para la ciudad, fue 24 años después, hasta 1869, cuando por fin se pudo colocar la primera piedra. Pero fue hasta 1880 que se finalizó el recinto. Volvió a abrir sus puertas en mayo de 1906, con la obra de teatro Silencio de Muerte. Pero para octubre del mismo año, llegó la empresa cinematográfica Rivera Corral y Sia, que ocupó el teatro para exhibir largometrajes. Pero esto provocó muchas inconformidades, pues había quienes consideraban que las cintas proyectadas estaban lejos de ser espectáculos artísticos. Se sabe que incluso se envió al ayuntamiento un pliego de protesta firmado por al menos 300 personas. El gobierno municipal dio la razón a los inconformes y acordó que en el teatro solamente se presentarán espectáculos de ópera, drama, salzuela y comedia. Pero con el inicio de la revolución en 1910 y una inestabilidad en el país, con el fin de mejorar sus ingresos, el municipio volvió a rentar el teatro a empresas cinematográficas, lo cual no gustó a los aficionados al teatro y lo fueron abandonando, a tal grado que se terminó usando también para otros fines como asambleas políticas. Con este escenario viene la segunda clausura en 1926. Fue hasta 1954 que el alcalde Enrique Aranda Guedea volvió a destinar recursos para restaurarlo, 21.600 pesos, y en 1958 se conformó un patronato para llevar su administración. Y este decide, en 1960, demoler el edificio, conservando únicamente la fachada. Con aportaciones de la presidencia municipal y del gobierno del estado, se comenzó la reconstrucción y para 1965 ya se habían invertido 3 millones de pesos. Pero el alcalde en turno, Ángel Vázquez Negrete, decidió retirar el apoyo y se da su tercer cierre. Siete años después, para 1972, estando la reconstrucción a cargo de la directiva del Círculo Leones Mutualista, se hicieron campañas para recibir apoyos económicos de diferentes sectores, además de las aportaciones de los gobiernos municipal y estatal, que en conjunto lograron continuar con los trabajos. Pero fue hasta 1979. Entre crisis económicas y casi una década de recaudación de fondos, se reinaugura el teatro, 14 años después de que fue cerrado. En el acto, la señora Carmen Romano Nolc, esposa del entonces presidente de la República, José López Portillo, fue la encargada de cortar el listón. Ahora se espera que el emblemático teatro resurja con obras de modernización en todo su interior para continuar con su historia. La obra Dogville de Lars von Trier será el último espectáculo que se presentará este 24 de julio en el Teatro Manuel Doblado, antes de que inicie su remodelación.